...una nueva advertencia a los jefes aduaneros. Se les exige que aprieten para detener el contrabando de azúcar, aceites y comestibles si no quieren dejar el cargo. Los administradores de aduanas, principalmente de los puestos fronterizos, fueron llamados al Palacio de Gobierno y advertidos de que deben frenar el contrabando de productos considerados sensibles. En 15 días más, nuevamente serán convocados para una evaluación, porque de lo contrario serán destituidos. Es más que nada fue hacerles saber a los administradores de aduanas fronterizas de la altísima preocupación que tiene el gobierno con respecto al ingreso irregular de estos productos de alta sensibilidad y alta importancia estratégica para el país a través de las aduanas. No les quepa la menor duda que la aduana va a adoptar las medidas correctivas de manera inmediata con la sustitución del personal, como lo venimos haciendo periódicamente. No nos satisface el trabajo de los compañeros y lo estamos cambiando, estamos probando con nueva gente. Asimismo, Nelson Valiente reconoció que en el mes de febrero la institución registró un superávit del 17% en sus recaudaciones. Desde la sede gubernativa, con imágenes de Humberto Fernández, informó Aníbal Espínola. Gracias por ver el video.